Muy buenas tardes, saludos veres de nuevo. Seguimos estando en este sábado 1 de octubre del año 2022 y ahora vamos a hablar de otra palabra muy importante que es la palabra normal. Normal, ¿verdad? ¿Qué es normal? ¿Es normal? ¿Normal qué es? Bueno, pues normal podemos entender que es algo habitual, que es algo que mucha gente hace, que es lo que se suele hacer en un momento dado, que puede estar basado en las costumbres, en los hábitos de una familia, de un pueblo, de una comunidad, de una serie de seres, ¿verdad? Eso es lo normal. Yo, por ejemplo, pues durante mi vida, parte de mi vida, de mi camino, de mi recorrido, consideré normal comer carne hasta que llega un momento que ya no lo consideré normal. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, ese concepto de normal no es tanto genérico, es decir, no es un término social, sino es un término individual. ¿Qué es lo normal? Lo normal es la norma que yo me pongo, porque normal viene de norma, ¿verdad? Entonces, lo que yo antes podía considerar normal, luego es anormal. Ya no es normal. Y viceversa, lo que antes podía considerar anormal o extraño o exótico, ahora es normal. Como, por ejemplo, ducharme con agua fría, ¿verdad? Cuando yo me duchaba con agua calentita, digo, uy, ¿cómo puede ser que la gente se duche con agua fría? Hasta que uno lo experimenta, lo vive, lo siente, y entonces toma la decisión si es normal o no es normal. Si lo hace suyo, es una norma. Si no lo hace suyo, pues es ajeno. Es normal para otro, pero no para mí. Bueno, entonces, para establecer el significado correcto, para entender esta palabra, vamos a relacionar la palabra norma con la palabra regla, que a priori nos lo presenta el diccionario como sinónimos, y no son sinónimos, aunque pueda parecerlo en el momento actual en el cual las palabras están tan degeneradas y tan manipuladas. Vamos a analizar ambas palabras. Norma, la dividimos solamente en nor y ma, muy sencillo. Regla, la dividimos en ra y gala. Ese gla es gala, gala o galo, podría ser, pero vamos a poner gala. Entonces, norma es, quiere decir, nor es nuestro o nuestra, es de nuestra madre, ¿verdad? Igual que Alessandre Lazano se enseña que norgue, la palabra norgue noruega, la actual noruega, significa genio nuestro, norgue, norge, genio nuestro. Por lo tanto, norma significa de nuestra madre, ma es la madre y nor es de nuestra madre. En cambio, ra, regla, que sería ra gala, significa los galos con ra. De ahí viene la palabra regalos, que ya la hemos explicado en algún otro vídeo, ¿correcto? Y luego, pues, veremos la palabra normal. Por lo tanto, norma es sencillamente las normas y la norma que tenemos nosotros que seguir es la que enseñó Maistatu cuando vino aquí. Ya está, eso es lo normal. Lo normal es lo que enseñó la madre, eso es lo normal. Y lo natural. Eso es lo normal, lo natural, la costumbre, el hábito. Todo lo que ha quedado como algo que se va transmitiendo de generación en generación porque es lo normal, es lo que se debe de hacer. La regla ya fue una palabra absolutamente modificada cuando los galos entraron en convivencia o en acuerdos con los pares y con los pa, vamos a decir, y crearon las galas y les hicieron regalos. Regalos. Por eso regalo es una palabra que no debemos utilizar. Debemos utilizar obsequio o, sobre todo, encargo, que es una palabra directa de Dios. Pero regalo no, porque es lo que hicieron los galos para ganarse la confianza, entre comillas, de los pares, que es hacerle regalos. O sea, los galos le obsequian a ra, ¿correcto? Eso es lo que significa regalos. Y fíjense que regla, prácticamente la misma palabra, regala, regala. Y luego la palabra gala, que es la palabra gala. Uy, es una gran fiesta, un gran festejo que hacen para decir que todos son muy buenos, muy guapos, muy listos. Esos son las galas, la gala de los Oscars, ¿verdad? ¿Para qué hacen la gala de los Oscars? Para decirse a sí mismos lo buenos que son, lo grandes, lo maravillosos. Y todos se adulan unos a otros cuando se presentan. Pues la gala de los Oscars es uno de los más significativos detalles y eventos y clarificador acto de lo que estamos diciendo. Eso es cuando ya los bere están sometidos a la forma de ser de los payos. Y entonces ponen su sabiduría, su inteligencia, que es lo que está pasando en nuestra sociedad, ponen su inteligencia al servicio de los payos. Ellos son, los bere son capaces de diseñar. Todo lo que nosotros tenemos lo ha diseñado un bere. El motor de un coche, un ordenador, un avión, los diseños, la escritura. En fin, cualquier detalle. Las mesas que antes teníamos los niños que eran inclinadas, plano e inclinado para que nuestra visión fuera absolutamente perpendicular. Esos detalles solo los puede tener un bere, porque un bere siente amor. Pero, lamentablemente, todo lo que hoy crean los bere, este aparatito que tengo yo, que les estoy hablando por él, todo esto está subyugado y sometido a pa. Por lo tanto, tiene un difícil encaje en el mundo de Dios Todopoderoso. Así que, ¿qué es normal? Normal es lo que nos enseñó la madre de quién, porque aquí tenemos una L. ¿De quién? De Eleazar. ¿Se dan cuenta qué bonito la famosa L? Y ella es maestad. Eso es lo normal, ¿correcto? Y lo normal o anormal no está en función del número, porque hoy las modas nos imponen como si eso fuera normal. O sea, que la gente vaya con los pantalones rotos, pues no es normal, es una cosa anormal. Que hay mucha gente que lo hace, pues hay muchos anormales. ¿Se dan cuenta? Vuelvo a dar el ejemplo del verano, los hombres. Ahora, la moda, que no es normal, la moda que se ha impuesto en los últimos años es que los hombres en verano vayan con pantalón corto, como si fueran chavales de diez añitos. Entonces, les rebajan mentalmente, aunque ellos no se den cuenta, les rebajan su visión del mundo a una visión infantil, semi-infantiloide. ¿Eso es normal? No, no es normal. Es habitual, es genérico. Sí, es genérico. Hay mucha gente que lo hace. ¿Es multitudinario? Sí, es muchísima gente. Vamos a poner un 80% de hombres que lo hacen. Sin embargo, no es normal, porque nosotros hablamos en función del lenguaje de Dios Todopoderoso, no de lo que nos vende esta gente. ¿Se dan cuenta? Entonces, que sepamos utilizar las palabras regla es de los payos y de los galos, de los payos. Y norma, norma es de nuestra madre. Así que nosotros tenemos normas, no tenemos reglas. Tenemos leyes y normas. No tenemos reglas. Las reglas son de PAH y, en este caso, en connivencia con los galos, con los GAL, que sabemos que no tuvieron un comportamiento correcto y, al final, se tuvieron que entregar a PAH para preponderar y seguir teniendo unos poderes, vamos a decir, una preponderancia sobre la sociedad que ya no es legítima, porque ya no está fundamentada en las leyes de Dios y en las normas de nuestra queridísima amistad. ¿Se dan cuenta que es sencillo entender? La norma es la que sale de nuestro corazón. No hace falta ya ni siquiera buscar que dicen, no, la que sale de nuestro corazón. ¿Yo qué tengo que hacer? Ser limpio, aseado, pulido, mostrarme entre ustedes lo más feliz que pueda, hablar con propiedad correctamente, coherentemente, transmitir el mensaje de Dios Todopoderoso a fidelidad y seguir mi camino. Eso es lo normal. Lo anormal es que yo un día venga aquí, medio borracho, empiece a hablar con ustedes, sin afeitar. Bueno, ¿cómo estáis? Os tuteo, porque ahora se me ha ido la cabeza. ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa? Tropa, ¿eh? Ese es el lenguaje de PAH. Así que seamos muy, muy observadores de nosotros mismos y sepamos que NORMAL, que es también natural, NOR, de nuestra madre. ¿De quién? De Eleazar. ¡Qué bonito! Es que ricasco, gracias, Sorionac, a ser NORMALES. Nosotros tenemos que ser NORMALES, no a NORMALES, NORMALES, como ella. Os enseño un besito para ella. ¡Agur, Sorionaca!